La sede céntrica del Ministerio de Deportes fue sede el último sábado de un nuevo selectivo provincial de judo. Él mismo reunió a cientos de judocas de distintos puntos de la provincia, divididos en categorías. Esta competencia determinó quiénes viajarán a Mar del Plata, para ser parte de una de las competencias nacionales más importantes que tiene el calendario 2016. Desde la Federación de la Disciplina, se mostraron ilusionados y conformes con la labor que viene realizando de cara a esta cita. En estos torneos se busca la calidad antes que la cantidad. Y bueno, estamos contando casi con 180 competidores. Esta mañana comenzó la categoría más chica, promocional, infantil A y B. Y bueno, para nosotros fue una gran cantidad. Yo creo que el judo de Misiones está creciendo. Misiones siempre en instancias nacionales de las 24 federaciones que hay, porque Buenos Aires tiene 3 federaciones. Nosotros siempre estamos ocupando entre el noveno, séptimo, octavo. Yo creo que este año vamos a andar mejor. Este año estamos pensando en ir en un colectivo de 58, o sea que estamos creciendo en cuanto a cantidad, calidad.